Música Entonces, recurriendo digamos un poco a este tópico, el hecho de que salga una nueva revista libertaria no alcanza el rango de noticia. No alcanza el rango de noticia, pero sí lo alcanzaría el hecho, sin embargo, de que no saliese, dejaran de salir revistas de tipo libertario. Eso sí que sería noticiable. Sumando los dos grupos, estamos detrás de la revista 25 personas, hombres, mujeres, de países diferentes, en el grupo de colaboradoras hay también alguna persona francesa, dos personas en concreto. Quiero decir, por tanto, es un grupo bastante diverso, de edades también. El primer propósito es crear un espacio de reflexión y de debate. Creemos que se necesita mucha reflexión, que se necesita, por supuesto, mucha práctica también, pero como revista, básicamente, mucha reflexión para adaptarnos al siglo XXI. Partimos de una cosa muy simple, y es que las ideas, más que las ideologías, siguen teniendo un valor en el mundo, en un mundo en el que cada vez cuentan menos las ideas. Se cambian con mucha facilidad, se canjean por prebendas, como bien sabemos, de la política institucional, se hacen líquidas, pierden entidad. Bien, nosotros pensamos que las ideas siguen siendo importantes y queremos que estén plenamente situadas en el mundo global en el que estamos viviendo, pero prestando también atención a las circunstancias de lo local. La apuesta por el entendimiento y un rechazo a la confrontación, me refiero dentro de nuestro ámbito, dentro del ámbito anarquista y libertario. O sea, nosotros pretendemos tejer esas redes desde el entendimiento, desde la cordialidad. ¿Con quién? Pues con todo tipo de colectivos, grupos, sindicatos, prensa, redes libres, perdón, radios libres, etcétera, etcétera. De este ámbito del que estamos hablando y que ya lo he mencionado muchas veces, independientemente de su afiliación o militancia concreta. Unirnos en una constelación de nódulos en la cual no haya un centro, no haya jerarquía. Y por eso nos gusta la imagen de una red de pesca. Es verdad que la red de pesca aprisiona, pero yo siempre la veo en Vilanova, paseo mucho por la zona del puerto y siempre veo las redes extendidas. No aprisionan nada, están a todo lo largo, es decir, prácticamente hay medio kilómetro de redes que las están arreglando. Entonces esa idea de los nódulos que unen cuatro cabos y estos a su vez otros cuatro y otros cuatro y otros cuatro, y así una red enorme, nos gusta especialmente por lo que digo, porque no hay un centro, todo es igual, es idéntico, no hay jerarquía y por tanto esa idea de red nos gusta mucho. El diseño, las ilustraciones, las secciones, su carácter dinámico, todo estaba perfectamente cuidado, sumamente cuidado. Así que me vais a permitir que aproveche esta ocasión, no nos hemos visto desde que la revista acaba de salir ahora por la impresa, hace algún tiempo que no hemos conseguido, no, tanto tampoco, pero que aproveche esta ocasión para felicitar muy efusivamente al equipo de compañeras y compañeros que han trabajado durante meses para hacer posible redes de mercados.